en México, donde hallaron a la actriz y cantante América Marín muerta dentro de una camioneta abandonada en el estado de Nuevo León. La mujer había sido secuestrada el pasado 28 de febrero. Vamos hasta México con Agustín Olayz, que tiene lo último de esta trágica historia. Agustín, adelante. Así es, Eduardo, Jessy. No solo conmoción, también desconcierto de la familia, pues la actriz, que era muy querida en el medio, había llegado a Nuevo León, de donde era originaria hace un mes, para estar más cerca de los suyos. Es la cantante y actriz mexicana, América Martín, secuestrada el pasado 28 de febrero en Nuevo León. Su cuerpo fue localizado el lunes dentro de una camioneta abandonada en el municipio de San Nicolás de los Garza. La sacaron con lujo de violencia de su casa, se la llevaron y pues apareció, después de ocho días, apareció muerto. Según la policía, Virginia Martínez García, su nombre real, habría fallecido de un paro cardíaco. Todo apunta ahí a unos empleados, se está investigando esta situación, pero luego, voy extraña. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. América Martín tenía 84 años. A lo largo de su carrera grabó 42 discos y participó en varias películas de la época de oro del cine mexicano en la década de los 50. En febrero, vendió su casa en la Ciudad de México y se mudó a Nuevo León para estar cerca de su familia. Nunca pidieron un rescate, nunca pasó nada, entonces pues mi hermana, mis sobrinos y yo pues andábamos en la locura porque no sabíamos nada. Las autoridades también dijeron que probablemente los secuestradores trataban de obtener parte del dinero que le quedaba a la actriz tras la venta de su residencia en cuatro millones de pesos, unos 200 mil dólares. La familia informó que el cuerpo de la actriz será entregado hasta el próximo domingo, este domingo, porque los forenses aún realizan exámenes para determinar si el infarto fue por causas naturales o si habría otra razón asociada a su muerte. Edgardo, Jesse. Muchas gracias, gracias Agustín. Le deseamos mucha, mucha fortaleza a su familia. Descanse en paz, América Martín. Yo nunca le he llevado cores a una mujer.